¡Suscríbete al canal! Con más de un ciclo de tradición, los lugareños se han convertido en expertos en anguilas. Por esta razón, se puede preparar el gran panquete de anguila compuesto por 108 grados. Los cocineros de hace un siglo pudieron preparar un panquete de anguila de tal magnitud. Todavía nos parece el colmo de la perfección. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. En toda China se pueden preparar platos de pescado. Sin embargo, hay un gran banquete de pescado en la ciudad de Huai'an, en Jiangsu. Desde los aperitivos hasta los pasteles tienen como ingrediente principal la anguila. El banquete está compuesto por 108 platos de diferente sabor, ingredientes, color y presentación. Nos extraña mucho que la anguila no tenga extremidades ni vísceras complejas, solo una estructura muy simple. ¿Por qué los cocineros la prefieren en vez de otros ingredientes? No podemos imaginar cuántas técnicas culinarias se emplean para preparar un banquete de 100 platos con 100 sabores, tomando la anguila como ingrediente principal. ¿Cómo puede compararse con el gran banquete chino? La ciudad de Huai'an, donde nació el gran banquete de anguilas, se encuentra en la línea divisoria entre el sur y el norte de China. Tiene innumerables ríos y lagos, como el río Huai'he, el gran canal Beijing-Hanzhou, el lago Hunzi y abundantes recursos naturales. Sin embargo, los lugareños prefieren preparar grandes banquetes con la anguila, nada atractiva e incluso con una apariencia un poco desagradable. ¡Suscríbete al canal! El valor nutritivo y los efectos beneficiosos para la salud de la anguila son conocidos desde hace años. Se dice que es tan buena como el ginseng. ¿Es este el motivo del éxito del gran banquete de anguila? Según los especialistas, la anguila constituye un plato habitual. En las familias de clase media se conocen las recetas de siete u ocho platos. Además, la tradición culinaria de la anguila se remonta hace mil años. El plato de anguila más popular se llama Ramtou Changyi. Fue el primer plato caliente ofrecido en la cena de la víspera de la Fundación de la República Popular en 1949. Según el cocinero, no todas las anguilas sirven para preparar un Ruangtou Changyi. Deben tener 30 centímetros de largo y el espesor de un lápiz. Se llaman Pi Kang Jin y se usa la carne de su lomo para el plato. Aunque tiene un aspecto nada llamativo, se seleccionan rigurosamente los ingredientes y el tiempo de cocción es muy preciso. Sin también los ingredientes ni la cocción, el plato será un fracaso. Este plato es parte del temario de los exámenes de nivel de los cocineros. El plato es parte del plato. Parece muy simple, pero para dominar esta técnica con gran habilidad se requiere varios años. El plato Ruangtou Changyi también tiene su origen en los rigurosos requisitos de la técnica culinaria. El primer gran banquete de anguila se ofreció en el reinado de Xiangfen de la dinastía Jin hace más de un siglo. Los 108 platos del banquete tenía según la temporada. Según la estación de nuestra filmación, los cocineros decidieron prepararnos 36 platos. Pero nos dijeron que debían ser anguilas de Huai An que se adaptan a las diversas técnicas para la preparación del banquete. El plato Ruangtou Changyi El primer paso para preparar los 108 platos es separar las distintas partes de la anguila. Wang Ping, cocinero jefe del gran banquete de anguila, nos demostró cómo se hace. En el carien del gran banquete de agresión, podemos us Finger de de la allesa. Es un estudio que puede usar una bioteca. Es puede usar una cadena de chayas, como una cadena de las orificaciones. Es elameda de agresión con un kilo de carne grueso de jamura. D今日は un carien de carne grueso para que se llama de carne grueso. Este es un partido que se llamaba un clara de carne grueso, La espada de los huesos puede ser un puerto, puede ser un puerto, puede ser un puerto de los huesos. La espada de los huesos es normal. Entonces, puede hacer un hueso de la sangre, de la sangre. Hueso de la sangre, puede hacer un cacón, como este, puede hacer un cacón, para un cacón, para que se sienta y a un cacón. La rada de la tienda está en unера. Es como un gato. Tienda de la tienda. Es una tienda que está tumbado con nuestra tienda. Una tienda es de arena. Es un rango de galak que está en una tienda. ¿Cuánto tiene que hacer? Si es una tienda de las tienda, El corazón de la anguila es tan pequeño como un grano de soja, pero también sirve para preparar un plato. Nos interesa mucho, por eso invitamos a los cocineros a hacernos las siete estrellas de anguila. ¡Suscríbete al canal! En toda China se pueden preparar platos de pescado. Sin embargo, hay un gran pancate de pescado en la ciudad de Huayán, en Jiangsu, en el que, desde los aperitivos hasta los postres, tienen como ingrediente principal la anguila. Con más de un ciclo de tradición, los lugareños se han convertido en expertos en anguilas. Por esta razón, se puede preparar el gran pancate de anguila compuesto por 108 grados. Los cocineros de hace un siglo pudieran preparar un pancate de anguila de tal magnitud. Todavía no nos parece el colmo de la perfección. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Imaginamos que es muy difícil preparar un plato con los pequeños corazones de la anguila. Pero los cocineros tienen medios fuera de lo común. Primero, untan carne picada de anguila en una rodaja de pan. Luego se colocan los siete corazones de acuerdo con la posición de las estrellas de la osa mayor. Y luego se fríen en aceite. Según los cocineros, Así conservan su sabor especial y su forma. Además, es muy atractivo para los comensales. Según los especialistas, el gran banquete de anguila tiene una historia. Hace un siglo, para traer comensales, el restaurante Yang Le de Huai Am hizo un gran banquete de anguila, el plato insignia del restaurante. Hicieron uso de todas las técnicas culinarias para preparar platos de anguila y destacó una idea innovadora. Retar abiertamente al gran banquete Qin, famoso en toda China. La ejecución fue mucho más difícil de lo que habían previsto. Aunque ya tenían una serie de platos con anguila en el menú, se volvió cada vez más difícil a medida que avanzaba el proyecto. El último día habían terminado 107 platos, solo faltaba uno. Estos son los ingredientes para el último plato. Pero, ¿cómo usarlos? Se le ocurrió una idea genial al cocinero. Sofreír la carne de la boca y brotes de bambú. Y freír el arroz quemado hasta que se dorase. Lo colocaron en una fuente que se ofreció a los clientes. En ese momento se ponía el caldo sobre el arroz frito que desprendía un sonido claro y melodioso. Desde entonces el restaurante Yang Yuelou se hizo famoso, así como el gran banquete de anguila. Se dice que entre los comerciantes de Shangxi circulaba un dicho. Si uno no ha probado el gran banquete de anguila, aunque tenga diez mil millones, siempre tendrá una espina clavada. En el año pasado, cuando llegamos a la ciudad de 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 la ciudad, Hemos encontrado a Tian De Chung, tercera generación de cocineros del Gran Banquete de Anguila, cuyo abuelo, Tian Jin Chong, fue aprendiz del restaurante Yang Yuelou. En una década dominó las técnicas de todos los platos del Gran Banquete. Al llegar a la mediana edad, quiso abrir un negocio propio y se marchó del Yang Yuelou. También fue fundado en el mercado de los platos del restaurante del Gran Banquete de Anguila. Es así que se ha llevado a la mediana edad. Tian De Chung nos proporcionó el recetario escrito a mano de su padre, Tian Xun Min. Durante la guerra, el restaurante Yang Yuelou se vio obligado a cerrar y el Gran Banquete de Anguila cayó en el olvido. Tian Xun Min elaboró a mano este recetario según sus recuerdos cuando en 1977 recuperaba el Gran Banquete de Anguila. En él se explican detalladamente las técnicas de cada plato. Wang Ping fue aprendiz de Tian Te Chung y conoce a fondo las técnicas del Gran Banquete de Anguila. Nos dijo que el Anguila necesita tres condimentos. ¡Suscríbete al canal! Según Wang Ping, el plato más característico del Gran Banquete de Anguila es la anguila asada. Se hace a la brasa. Como a los funcionarios manchúes que trabajaban en Huayán les gustaban los asados, los cocineros asaban la anguila con pollo, gambas picadas sobre tocino de cerdo y hojas de tofu. Era muy popular por su fuerte olor a carne, así que se convirtió en el plato principal del banquete. De esta manera, la pequeña anguila, combinándose con ingredientes y condimentos, adquirió un sabor agradable, aunque sea un pescado graso. Con más de un siglo de tradición, los lugareños se han convertido en expertos en anguilas. No solo han definido los tres condimentos imperativos, sino que han concluido qué parte combina mejor con otros ingredientes, así como qué parte de la anguila es la apropiada para preparar un determinado plato según su forma. Ninguna parte se desperdicia. Precisamente por esta razón se puede preparar el gran banquete de anguila compuesto por 108 platos con 100 sabores. ¡Gracias! 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 En toda China se pueden preparar platos de pescado. Sin embargo, hay un gran banquete de pescado en la ciudad de Hueyán, en Jiangsu, en el que, desde los aperitivos hasta los postres, tienen como ingrediente principal la anguila. Con más de un siglo de tradición, los lugareños se han convertido en expertos en anguilas. Por esta razón, se puede preparar el gran banquete de anguila compuesto por 108 grados. Los cocineros de hace un siglo pudieron preparar un banquete de anguila de tal magnitud. Todavía nos parece el colmo de la perfección. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Todavía queda una duda sin aclarar. ¿Qué rasgo especial tiene una pequeña anguila que merece todo el esfuerzo de los lugareños de Hueyán? Según los especialistas, cuando el restaurante Yang Yuelou preparaba el gran banquete de anguila, ya tenían varios platos en el menú. Por eso no se puede decir que inventaran estas recetas, sino que las recopilaron. El gran banquete estaba relacionado con la próspera historia del transporte de arroz por el Gran Canal durante la dinastía Ming y Qin. Ubicado en la confluencia del río Amarillo, el Huai Ho y el Gran Canal, Huai Ang era un muelle de transporte para el transporte fluvial en el sur. Los inspectores del transporte de arroz se establecieron durante mucho tiempo en Huai Ang, por lo que la mayoría de las construcciones a ambos lados del Gran Canal eran hoteles y restaurantes. Se formó poco a poco una atmósfera de meticuloso estudio de la gastronomía y culto a la buena mesa. Pensaba en Huai Ang, Y así se ha hecho un poco de desarrollo de la dinastía de Huayang. Huayang fusionó los productos y las técnicas culinarias del sur y del norte y se convirtió en una de las cunas de la gastronomía de Huayang. Sin embargo, en las postrimerías de la dinastía Qin, el transporte marítimo sustituyó poco a poco al transporte por el Gran Canal para reducir gastos. Wu Tang, entonces inspector del transporte del arroz, prohibió la compra de ingredientes raros. Los cocineros empezaron a usar productos autóctonos e hicieron nuevos platos con ingredientes baratos para imitar los sabores de los manjares preparados con productos más exóticos, lo cual puso de relieve sus excelentes técnicas culinarias. La anguila es el pet de mayor producción en Huayang y es el plato más común en las mesas locales. Con el esfuerzo de estos famosos cocineros nació por fin el Gran Banquete de Anguila, obra cumbre de la gastronomía de Huayang. En los 36 platos de anguila cocinados por Wang Ping, hemos conocido las técnicas que encierra este alta categoría que conmovió a todo el país. El moju changyu es el plato que requiere la técnica más delicada de cuchillo. La carne de anguila es muy suave y resistente, con cierta elasticidad. Por eso solo esta carne puede cortarse en tiras tan finas. Wang Ping nos dijo que había practicado 10 años el manejo del cuchillo. La carne de anguila es muy suave. Pasan las tiras finas por el caldo de pollo hirviendo. La carne se extiende cuando está cocida. Se parece a la flor del crisantemo. De ahí el nombre del plato, anguila en forma de crisantemo. La carne se extiende porque sí, así es. Lo cual son de laarbeit. blonde sigue sin necesidad. Bueno, el mejor que impacta la carne de anguila es muy suave. Ese nuevo el productor no es tan rzeczy. Es maravilloso. No hay también mucha recalled. ...podemos imaginarnos lo delicadas que son las técnicas... ...para completar los 108 platos del gran banquete de anguila. Por eso alguien dijo que este festín... ...es una fusión de las técnicas culinarias de Hua Eian... ...conocidas como las técnicas divinas de la anguila. Mientras las técnicas culinarias modernas... ...están en constante innovación y desarrollo... ...los recursos de la cocina moderna no dejan de mejorar... ...sin embargo el hecho de que los cocineros de hace un siglo... ...pudieran preparar un banquete de anguila de tal magnitud... ...todavía nos parece el colmo de la perfección. Música... 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 Música...